Sobre el tema fiscal, yo veo que hay tres, como tres caminos, tres agendas, ¿no? Hay una agenda nacional que está pendiente y ciertamente hay que encararla. Y esa agenda tiene que ver con toda la administración del presupuesto, no tanto el tema... Es decir, una agenda pendiente es la de distribución de la renta, sin duda, el pacto fiscal famoso, pero hay algo que podemos hacer ya, sin esperar el censo. Y eso es discutir todo lo que el representante de la Fundación Milenio decía, aprobaciones presupuestarias, ¿lo vamos a hacer más autónomamente, no lo vamos a hacer? Eso podemos hacerlo ya nomás. La administración del presupuesto, que no sea tan centralista. Porque ciertamente las normas con las cuales se administran ahora vienen de hace mucho tiempo atrás y no están adecuadas al modelo autonómico. Entonces hay un desafío pendiente de adecuar toda la normativa de administración presupuestaria al modelo autonómico. Yo diría que es una agenda transversal que no debe esperar al pacto fiscal, ¿sabes? Y que podemos hacerlo ahora. ¿Cuál es el rol ahí de los departamentos o de la asamblea departamental? Yo creo que es proyectar nuevamente la agenda o las visiones desde lo departamental a esta agenda nacional. ¿Sí? Que no está sucediendo. Es decir, yo no veo que los departamentos, los municipios, estén proyectando agendas nacionales desde lo local. Eso está totalmente ausente. Y sería interesante hacerlo. Es decir, ¿por qué no la asamblea departamental, el gobierno municipal propone cómo debería ser la administración presupuestaria en el país? Creo que sería sano y ese es un desafío que creo que debemos hacer y es una agenda pendiente. Por lo tanto, fíjense, esta agenda grande, pacto fiscal y reforma de la administración presupuestaria, es una agenda nacional que no debería condicionar al estatuto. Ahí comparto plenamente que lo que decía Mario Galindo, realmente no está condicionado esta agenda a la aprobación del estatuto, para nada. Hay una agenda ya que es del propio departamento, ¿no? Es decir, cómo recaudar más ingresos, cómo hacer la concurrencia con los gobiernos municipales, un diálogo autonómico al interior del departamento. Y yo preguntaría si esa agenda más departamental tiene que ver con el estatuto o no. Es decir, en el estatuto vamos a decir, vamos a crear nuevos ingresos, vamos a decir, estos son los impuestos departamentales. No necesariamente. Es decir, pensando en la agenda nacional que les decía, pacto fiscal y reforma de la administración presupuestaria, y la agenda de decir que el departamento se diga a sí mismo, yo quiero recaudar más, quiero recaudar mejor, quiero tener más concurrencia con los gobiernos municipales, en esa agenda departamental, el estatuto tampoco es el nicho donde se deben traducir todas estas cosas. El estatuto tendrá que poner algunos aspectos generales, pero ya se pueden hacer muchas cosas hoy sobre esa materia. ¿Sí? En consecuencia, en el tema fiscal en concreto, a diferencia de otros temas, consideramos que el estatuto debería ser más modesto que ambicioso, ¿no? Porque las reformas están fuera del escenario estatutario, están en el escenario nacional, y están en el escenario ya de hoy día de los gobiernos departamentarios, vía legislación, vía reglamentación, ya se pueden hacer muchas cosas. ¿Sí? Entonces, bajo esas reflexiones, yo los animo a pensar en el balance entre practicidad, y de nuevo construcción simbólica de grandes cosas, y en el balance de corto, mediano y largo plazo. Gracias. Gracias, Rafael. Tiene la palabra.